Bueno, buen día antes que nada y con respecto a tu pregunta, obviamente que conocemos al rival, tenemos la posibilidad de verlo muy seguido, que somos conscientes de la calidad de jugadores que tienen, de la manera de jugar, sabemos cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, así que trataremos de enfocarnos en eso sin perder lo nuestro y bueno, obviamente hacer un gran partido y ganar, que nos pone directamente en la pelea del campeonato. Marcos, ¿cómo le va? Buen día. Más allá de que el Clásico de las Tijeras es muy importante, genera presión, creen ustedes que es un punto de quiebre también para agarrar la punta y darle confianza a este proyecto encabezado por Mariano Soso y ustedes como jugadores de experiencia, ¿cómo pueden transmitirle a los jugadores que llegaron y que son jóvenes y que van a tener su primera experiencia en este partido? Sí, más allá de ganar un Clásico de los tres puntos, que significa siempre en lo anímico te da un plus. Este tipo de partidos. Así que creo que el que se quede con el partido no solamente se va a quedar con tres puntos, sino con algo muy importante desde lo anímico. Y con respecto a lo que podemos aportar nosotros desde nuestro lugar, hablo de la gente por ahí con más experiencia, es transmitir los diferentes momentos, los diferentes partidos que uno ha vivido y desde ese lugar, o sea, desde los errores y desde las virtudes transmitir a los más jóvenes, a nuestros compañeros que hoy les toca jugar, que les toca estar, tratar de que vayan entendiendo cómo se viven, cómo se juegan esta clase de partidos. Marcos, buen día. ¿Este Clásico de Astillero puede ir definiendo de pronto la etapa para cualquiera de los dos, dependiendo del resultado que se consiga, o todavía estamos bastante verde en esta segunda etapa, por decirlo, para aquello? No, va a ser importante, sin ninguna duda, porque te repito, no solamente son tres puntos, desde lo anímico te da un plus, pero creo que no define nada, no define nada, todavía el campeonato queda muchísimo por delante, así que es importante, repito, pero no va a definir nada. Marcos, ¿cómo está? Buenos días. Con respecto a su recuperación, ¿cómo va el proceso de recuperación de la lesión que la ha tenido alejado del terreno de juego ya a cierto tiempo? Bueno, vamos bien, evolucionando en los tiempos establecidos, así que bueno, esperemos seguir así, y bueno, ya vamos entrando en la etapa de trabajo de campo, me voy sintiendo cada día mejor, pero bueno, respetando los tiempos de la cirugía, y bueno, obviamente con muchas ganas y un poco de ansiedad de volver a estar en el terreno de juego. Marcos, ¿cómo le va? Buenos días. Marcos, si viene este clásico de la cillera vibrante, por supuesto, ¿cómo se lo vive previo un clásico de la cillera, más allá de que usted no va a estar para el mismo? Pero, ¿cómo se lo vive internamente un clásico de la cillera? Con mucha adrenalina, la verdad que es una semana especial esta, aunque a uno, en lo personal, a mí no me toque jugar, hasta el día del partido parece que, o uno asimila que va a tener la posibilidad de jugar, después cae en la realidad y se da cuenta de que, bueno, no tiene la chance de estar, pero estos partidos se viven toda la semana anterior y la posterior al partido, con mucha adrenalina, el que gane seguramente está atrás fortalecido, y el que no lo haga le deja un golpe grande al equipo. Así que son semanas distintas, diferentes, donde se preparan todos los jugadores de otra manera. Marcos, buenos días. En cuanto a lo que puede determinar un clásico de la cillera, Emelec se fue acercando poco a poco a los primeros, y considera que los clásicos de la cillera le pueden dar la pauta para poder ganar una etapa. ¿Hay referencias de aquello? ¿Cómo usted analiza esto? Sí, a ver, como dije anteriormente, no son, son partidos muy importantes, pero bueno, queda mucho campeonato todavía por delante, así que creo que no va a ser determinante. Sí, muy importante, pero no, repito, no va a definir la etapa el que gane o el que pierda. Gracias.